Chavales, chavales, hoy, hoy, voy a daros un anuncio jamás antes previsto por nadie en el planeta tierra, señores. La grasa 2, próximamente, con late, y si hay más socios potenciales, saldés, no sé qué. La grasa 2, confirmada. La putísima grasa 2. Va a comenzar una nueva era, un nuevo comienzo, un nuevo putísimo comienzo para la grasa. Se viene en tu cara, así que abre la boca, abre la boca que me vengo, abre la boca que se viene la grasa 2. Como líderes, Mr. Grasso, Latecito y un par más por anunciar que ya veréis y vais a flipar. El grupo de Facebook, de Discord, de Twitter, de su puta madre. Todo muy, muy pronto, abierto al público. El futuro de la comedia, el final de la comedia, donde la comedia irá a morir, donde el humor morirá. Pronto, pronto, mucho ojo, mucho ojo. Te tardas. Pero eso, avisito, se va a abrir la grasa 2, papus, junto a Mr. Grasso. No sé si lo visteis, pero Mr. Grasso subió un TikTok. Yo, this shit is crazy, man. This shit is wild. La gente tiene hype. La gente realmente tiene putísimo hype. Mirad esto. Mirad esto, tío. Mr. Grasso, lo buscamos. ¿What? ¿Cuentas? ¿Graso? ¿Así se le busca? Aquí, Mr. Grasso. 400.000 views en un vídeo que se subió anoche. Si el vídeo llega a esta cantidad, abro la grasa 2 con Late, 2 puntos V. 4.000 likes. ¡68.000! 7.800 comentarios. ¡8.700! 8.000 compartidas. Estaba ya como en 10.000 compartidas, chavales. Todo se completó. Se llegó, papus. Se llegó. La grasa 2 va a nacer. Preparen sus dos puntos V, señores. Preparen sus dos puntos V, porque ahora sí va a dar risa. Ahora sí va a dar risa. Let's fucking go, baby. Vas a volver a los hornos, así es, así es. Eventualmente, todo adulto, todo adulto tiene que volver a su origen, tío. Todo hombre que vale la pena tiene que volver a sus principios, a sus comienzos. A donde empezó todo, ¿vale? Oye, el humor renace, así es. Esa es solo una pequeña parte, ¿vale? Esa es solo una pequeña parte de la noticia. Ya lo tenéis ahora mismo, en Twitter. Si queréis stickers de Latecito, las tenéis aquí. Todo, todo. Merch. Stickers epicardos, no sé cuánto, no sé cuánto. Su puta madre. Creo que hay camisas, tío. Hay hasta putas camisas con los putos logos jodidardos. Por si alguien quiere que le chupen el pito en el colegio. ¿Vale? En el colegio va a ocurrir. Muchos dirán, no, te van a hacer bullying. No, se van a reír de ti. No, eh... Guau, eh... Te van a pendejear y te van a hacer bullying. Falso. 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 Te van a chupar la polla. Porque van a decir, guau, qué hombre de cultura. Tenéis aquí un ejemplo de cómo son las stickers, ¿vale? Este es el ejemplo de la patata, señores. De la patatarda. La patatarda, God. Que podéis pegar a vuestra puta mesa. Podéis pegarlo a vuestro mousepad gamer. Gay, gay, gay. Podéis pegárselo a vuestra Xbox Series S, chicos. ¡Qué envíos a todo México por 60 pesos! ¿What? ¿Qué? 260 pesos. Pack completo. Con envío inclu... Güey, ¿cómo que pack? Puedes llevarte late sapo. Puedes llevarte el de los... El de los monsters. Puedes llevarte el de te tardas. Y el late 64. Mis favoritos. Late coraje. O el late luche. ¿Qué? O el late perrito. Está muy God. Vale la pena. Vale la pena. El late luche ha sido confirmado. El late luche ha sido confirmado. Aprobado. Aceptado. Completado. En unos días lo publicamos. En unos días va a salir el putísimo late luche, señores. Y vamos a publicarlo. A ver cómo le va. Voy a meterle hype en los vídeos de YouTube. Voy a meterle hype en los vídeos de Slate Vlogs. En los vídeos de Slatecito R. En los vídeos de Slatecito X. Todos los putos. Todas las putas piedras del Olimpo, tío. Las putas piedras del espacio. Estas, las de Thanos. Van a anunciar... Que... Este directo ha sido retransmitido en el canal de la telebuya. Eh, eh, eh... Y... Compren el late luche. Compren todos el late luche. El que no compre el late luche es gay. Ahora mismo. Vamos a ir. Vamos a empezar. Con... El diseño número dos. ¿Vale? Vamos a sacar el diseño número dos. Para el late luche. Para empezar. Si vemos que le va bien. Al late luche. Funciona todo. Hacemos una patata. La tele luche. La ponemos a la venta. Y... Intentamos que se saque el número uno. Con cremallera. Que se le pueda quitar el trajecito y todo. Full zorras. Full zorras. Ahora, el que quiera el tres. Ey. Ey, el que quiera el tres está jodido. El que quiera el tres está jodido porque no le veo futuro. En plan, sinceramente, el número tres lo veo sin futuro en absoluto. Creo que está bastante jodido. Podría quedar simpaticón. No sé. Es como un poco rollo Minecraft y eso. Pero está muy jodido. En plan, si alguien quiere el tres, perded la fe. Perded la fe porque no va a haber. Porque los de fast duraron como tres semanas. Así es. Así es. Yo creo que vamos a hacer lo mismo. Creo que va a ser también de tres semanas. O maybe de dos semanas. Maybe me suda la polla y digo, fuck it. Lo ponemos en dos semanas y ha tomado por culo. ¿You know? ¿Te van a estafar? No, es que la estafa ya viene incluida. ¿Sabes? En plan, para que os hagáis una idea. Yo me llevo, dependiendo de cuánto se vendan, un porcentaje. Si no se llega a un número de ventas, no recibo nada. Para empezar. Ahora, si llega a ese número de ventas, me dan el 25% de lo que genere. Todo el peluche, tío. Todo. Todas las ventas. Si se venden 10.000 dólares en peluches, yo recibo 2.500 dólares. Ahora, para mí eso es malo. Para mí eso es malo. Pero para vosotros es muy bueno. ¿Por qué? Porque es una empresa fiable. ¿Vale? Si fuese yo el que los hiciese, si fuese yo el que... Bueno, yo hice el diseño. No, pero si fuese yo el que los fabrica, el que los envía y el que hace todo, me funan. ¿Vale? Porque se me va a olvidar, voy a tardar 3 putas semanas en enviarlo, 4 semanas. Estos son envíos rápidos, envíos mundiales. El producto está hecho por una empresa que está especificada para hacer putos peluches. Y va a estar God. ¿Sabes? Entonces, yo desde un principio ya lo dije cuando tuvimos la idea de hacer esto. Porque vimos un vídeo de Fast al respecto. Y esto fue lo que dijimos como, oh, fuck, está épico. Pero podríamos hacerlo también. Que igual ha tardado 4 meses en ocurrir, ¿eh? O sea, sí ha sido largo el proceso. Pero yo dije, yo quiero uno para mí. ¿Sabes? Me da igual que me envíen uno para mí y yo me lo quedo y lo pongo aquí detrás. ¿Sabes? Ese era el plan. Pero luego mucha gente dijo, yo también quiero uno. Yo quiero uno también. Yo quiero uno también. Están caros. ¿Vale? Creo que están caros. Este tío vendió 595 y creo que estaban en 20 dólares. 20 dólares, 24 dólares, algo así. Creo que ya venía con el envío incluido. Entonces, esos son como 400 pesos. 400, 450 pesos. Una mierda así. Está caro. Está caro. Entonces, si alguien quiere comprarlo, adelante. Hacedlo. Poggers. Yo recibo el mío gratis. Y eso es lo que quiero. ¿You know? Una chihuahua o Estados Unidos. Porque sí, hay envíos a todo. También puedes comprar varios peluches. Viene con oro. Qué wea. Poquito. Pues no sé. Yo igual los peluches, por ejemplo. Digamos. Si busco peluche, plantas versus zombies. Amazon. A ver, en Amazon. What the fuck, 4.000 pesos. Juego de tres plantas, 500 pesos. 500 pesos, 2.500, 600. A ver, déjame ver en Amazon. Amazon. Porque yo me acuerdo que he comprado varios que estaban a 20 dólares. Pero es que creo que es todo. O sea, no es solo el... A ver. Plantas versus zombies. Peluche. Peluches, 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 peluches. 400 pesos, 400 pesos. 500. 400. 488. 397. Están como por ese alrededor. ¿Sabes? No está... Siento que no está tan exagerado. Pero sí está caro. Sí está caro. Sinceramente. Está bien o la verga. Eso valen. Ni idea. Ni idea. Pero hey. Hey. Como digo. Si alguien lo quiere, darle. Si se venden bien. Si a la gente le mola. Si quieren una segunda parte. Hey. Let's fucking go. Seguimos. Si puedo encontrar alguna forma de hacerlos yo, venderlos más baratos y todo eso, lo hago 100%. Pero es jodido. En plan, hacer peluches es difícil, tío. Fuera de meme, ¿eh? Fuera de meme. Por eso tampoco me importa mucho que ellos se lleven tanto porcentaje de las ventas. Porque como os digo, yo no pago nada. ¿Sabes? Yo no invierto nada. Es todo ellos. Pero también es que toda la promoción soy yo. ¿Sabes? Entonces si ellos venden 500 es porque soy yo el que los está vendiendo. ¿You know? Pero sin ellos no habría peluche. Ni envíos mundiales. Ni velocidad en los envíos. Y todo eso. ¿Sabes? Y calidad buena. Nada más es de tejer, güey. No mames. Pero eso. Ey. Ojito. Estos días lo anuncio y lo publicamos ya para que veáis cómo se va a ver y todo eso. Y ya. Ya. Ey. Adelante. Adelante. Ojalá se lo cuesten 500 pesos exactos. Ya veremos. Yo espero también. Yo espero también que no pase de 500. Aún no les he preguntado, ¿eh? Porque eso es lo que costaban los de Fast. No sé si los míos cuesten lo mismo o si yo puedas decirles, mira, hazlo con pañales reciclados, tío. Me da igual, I don't give a fuck, pero que se vendan a 300 pesos. Lo intento. Pero hay que ver. Hay que ver qué dicen. ¿Sabes? Porque maybe era la única opción. 24 dólares. ¿Y no? Qué jodidos los del chat. Es que es mucha pasta, tío. Es mucha pasta. Yo, si tuviese putos 14 años, no tendría 30 dólares para gastar en un peluche. ¿Y no? ¿Y no? Entonces hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Hay que pensar en la gente jodida. Exactamente. Siempre hay que pensar en los jodidos. ¿Y no? Pinches pobres no tienen para un peluche. Si le bajas el precio probable y queden culeros. Puede ser, tío. Puede ser Sexmex. Puede que tengas toda la razón Sexmex. Pero ya lo veremos. Ya lo veremos. Ahora. Ahora. Al editor que haga, bueno, que mejor haga un montaje de la follada que le di a Origod en los 1 vs 1 en COD, le doy 50 dólares. Ojito. Ojito. Llamado directo a todos los editores, todos los pendejones. Cualquier persona que esté, que tenga algún tipo de software de edición, podéis hacerlo, chavales. Podéis hacerlo. En plan, mirad esto, mirad esto. Esto es lo que pido, básicamente. Si a la gente, si la gente está preguntándose como, oh, tengo que hacer un vídeo de 10 minutos. No. Con un puto clip así de 30 segundos me sirve. Puto clipado. God damn. No, 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 no. Sabes, pero imagínate que un cabrón pilla 4 o 5 clips así o 10 clips así y hace un montaje con una canción guaparda de dubstep, ¿sabes? Que dure 2 o 3 minutos. Puede estar épico. O hacer simplemente un clip de 20 segundos y que tenga una canción con un drop guapo. ¿Os acordáis del montaje ese que decía, le puedes mandar un saludo a mi padre que falleció, no sé qué, en un jump back en Fortnite. Y estaba como construyendo, no sé qué. Salta para atrás y en lo que está haciendo el 360 sale la foto del padre con el hijo y todo eso. Mierdas así. El que sepa hacer ese puto tipo de edición, 50 dólares, tío. Ya lo dije, enviadme vuestros resultados o en el tweet este que dije antes, ¿vale? O en el... a ver, esperad. O en el tweet este en el que dije al editor no sé qué, no sé cuánto. O igualmente aquí dije que mándenlos al email luisdb79.com. Podéis enviarlo ahí. Entonces mañana vamos a hacerlo y el que gane, el que haga el mejor edit, pues se lleva 50 dólares, chavales. Let's fucking go. Let's fucking go.